Si supieras que hace mucho que dejó ella de quererte Y pensar que algún día juró amarte hasta la muerte Pero ahora se arrepiente de haber perdido el tiempo Que sufrió para olvidar tus besos Que se tuvo que ir y muy lejos Y ahora sí la ves ni le preguntes Que si te quiere ya no te quiere Te quiso mucho, cuánto te quiso Que hoy al que ama contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo Te quiso como a nadie y jamás lo ha negado Pero ahora es muy distinto, otra vez se ha enamorado Él ya sabe que te quiso y también que te ha olvidado Que sufrió para olvidar tus besos Que se tuvo que ir y muy lejos Le enseñó también a perdonarte Y a quererlo como él lo quiere Te quiso mucho, cuánto te quiso Que hoy al que ama contigo tiene un parecido Pero distinto en sentimientos Porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo Y tú sigues siendo el mismo Y tú sigues siendo el mismo